Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Eleonora y en este vídeo os voy a hablar de cuál es el campo laboral de un pedagogo. Ya he hecho otros vídeos donde os he explicado qué es la pedagogía y para qué sirve, también cuáles son nuestras funciones, qué es lo que hacemos en general en la sociedad, pero ahora es muy importante también explicar cuál es nuestro campo laboral. Entonces, si quieres saber cuál es, quédate hasta el final. Os he dicho ya en muchos de mis vídeos que el campo laboral de la pedagogía no se centra sólo en el ámbito educativo, sino que lo podemos encontrar en muchos otros ámbitos y áreas, sobre todo en la parte social y empresarial. Entonces, ahora os voy a hacer un esquema donde os voy a explicar en cada área cuál es nuestro campo laboral. En la educación, pues encontramos la docencia, la gestión y dirección de institutos de educación, también hacemos el diseño y producción de programas educativos, obviamente hacemos la coordinación y asesoramiento de planes de estudios y programas de formación, trabajamos en funciones de dirección en centros formativos y escolares, en la atención y el desarrollo de planes específicos para servicios sociales y culturales, también trabajamos en la asesoría de planes educativos en empresas o instituciones, diseño de planes de acogida, atención pedagógica en centros penitenciarios, diseño e implementación de proyectos de cooperación social, formación de formadores, supervisión de los proyectos o planes educativos destinados a niños con discapacidades o necesidades educativas especiales, mejor dicho, redacción y conceptualización de materiales pedagógicos y actividades de tiempo libre. Y aquí solo os he dicho unas cuantas, porque es que hay muchas más, lo que pasa es que si no, pues que no callo. En el ámbito social, pues se destacan puestos como director, técnico y asesor pedagógico de centros, asociaciones, entidades o fundaciones socioeducativas y culturales, también encontramos la figura del gestor de proyectos e iniciativas de ocio, mediador socioeducativo y cultural y también, como no, yo misma, hola, orientador profesional. Y finalmente, en la empresa, ¿qué hacemos? Pues también gestor, técnico y formador en departamentos de recursos humanos y gestión de conocimiento, productor y asesor pedagógico en editoriales, súper interesante esta, gestor de proyectos culturales y patrimoniales en centros cívicos, en museos, etc. Diseñador de programas educativos con medios tecnológicos y de plataforma de aprendizaje electrónico, lo que sería el e-learning. Asesor pedagógico en medios de comunicación, museos, proyectos culturales e instituciones de investigación y difusión de conocimiento. Y finalmente, técnico en procesos de innovación educativa y formativa. Obviamente ya lo habréis visto, todo esto lo he leído, por eso os he hecho el esquema, porque son muchas cosas. ¿Qué creéis? ¿Que porque tengo un canal de pedagogía me sé todas estas cosas de memoria? Pues no. Dicho esto, te voy a dejar aquí al lado este vídeo que te va a interesar seguramente. Si has mirado este vídeo, te aseguro que este otro te va a interesar muchísimo más, porque contesto a las siete preguntas que nos hemos hecho todos los pedagogos y pedagogas en algún momento cuando hemos decidido estudiar esta carrera. Así que aquí te lo dejo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!